Esta mañana se ha presentado en el Hotel Guadalpín Manú la segunda cena de gala a beneficio de la Asociación Aditre, que se celebrará el próximo día 16 de marzo en dicho hotel a las 20.30. La gala ha sido presentada por la presidenta de la asociación, Joyce Gima, Alberto Villarrubia, jefe de cocina del Hotel Guadalpín Manú, Jacqueline Campos, presentadora de la gala, el diseñador Agustín Toralbo y el pintor Jesús Espineda Matamala, quien durante la cena pintará un cuadro que será donado para la subasta. El precio del cubierto es de 50 euros por persona. Buenos días, gracias por venir a todos. Y primeramente quiero darles gracias también al Hotel Guadalpín Manú por darnos esta oportunidad, que el día 16 de marzo tenemos una cena, una cena de gala benéfica a favor de la asociación Adintre. Adintre es una asociación que yo les suelo llamarle abanico porque hacemos tantas cosas. Entre ellos tenemos un comedor social en Fuenjirora. Nuestro sede está en Fuenjirora. Trabajamos entre Fuenjirora y Mijas. Y el motivo de reunir a todos vosotros hoy es para darle un poco más de empuje de la cena benéfica que vamos a hacer aquí, que da lugar el día 16 a las 8 de la noche aquí. Es para poder hacer primero, de primero conocer lo que es la asociación Adintre, el trabajo y por qué hacemos lo que hacemos, el trabajo que llevamos. Y el segundo es poder intentar recaudar fondos para una furgoneta, para la asociación, que no hace falta una furgoneta para poder seguir trabajando. Y aquí tengo a Jesús Matamala, tengo a Beto, tengo a Jacqueline y a mi buen amigo que siempre que hago una gala siempre está conmigo, Agustín Torralbo. Y es simplemente para presentarles un poco lo que vamos a hacer. Gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Alberto Villarrubio, el jefe de cocina del Hotel Warpin Banús y estoy un poco en representación del hotel hoy. Y nada, dar enhorabuena a todo el equipo que estamos aquí sentados y vamos a organizar una gala bastante interesante aquí en el hotel. La fecha es el 16 de marzo, a las 8 y media de la tarde. Y bueno, esperemos que sea y que está a la altura de lo que todos deseamos. Lo importante de todo esto es querer colaborar con yo y con su asociación. No es la primera vez que lo hacemos con ella, pero hemos querido traerla hoy aquí al hotel para la rueda de prensa y para hacer el evento. Comentar un poco sobre el menú. Hemos pensado en hacer un menú acorde a lo que es la gala. Es un menú importante e interesante que consta en un primer plato con una cremita de maíz con una vila iran ceviche. Luego también continuamos con una ensaladita templada de pollo, un pollo así con destellos asiáticos. Y terminamos con una meluza, que la vamos a hacer también con un churni de carabinero así muy especial. Y bueno, y el postre lo vamos a dejar para una sorpresa y poco más. Lo importante es que estemos todos aquí, que salga todo perfecto y que esté a la altura de lo que todos necesitamos. Por mi parte, poco más. Bueno, yo la verdad es que lo único que quiero es poner mi granito de arena. La pasada semana, en este caso, me llamó Agustín Torralbo para ver si podía ayudarles en la presentación y en ser un poco esa voz de continuidad dentro de lo que puede ser la puesta en escena de esta ayuda humanitaria. Pero los protagonistas, evidentemente, primero Joyce, después el artista, dos artistas que van a estar a lo largo de la noche, como son Jesús y como son Agustín Torralbo y también otro tercer artista en los fogones, que harán las delicias de los asistentes. Yo creo que es muy buena época. Todos los que estamos aquí, los periodistas, sabemos perfectamente que a partir de ahora, a partir no de ahora, pero sí de Semana Santa, las galas benéficas, las acciones benéficas empiezan a multiplicarse y ayudar entre todos acciones que al final se quedan aquí con nosotros, tanto en Marbella como en los municipios que están junto a Marbella. En este caso, estamos hablando de Fangirola y Mijas. Siempre a nosotros nos hace especial ilusión. Y sobre todo, estamos hablando de comedores sociales y estamos hablando de algo tan importante y que efectivamente muchas veces pensamos que en estos momentos no hacen falta y hacen muchísima falta. Que un hotel de estas características como Guadalpín Banús haya querido, en este caso, traerse un evento de estas características aquí, que haya dicho, bueno, nos lo vamos a traer a este lugar y vamos todavía a aportar mucha más ayuda, yo creo que también es algo de admiración. Me he reencontrado con un amigo, con Raúl, que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, si os acordáis, era ese nariz de oro que tuvimos en el Hotel Guadalpín en Marbella y me lo he encontrado aquí, me ha hecho muchísima ilusión. También conocer a Ramón Pons, a Vanessa, en fin, están haciendo un trabajo importante. Y será una noche, yo imagino, que donde el arte va a estar muy importante, muy presente y de una manera muy importante, con Agustín Torralbo, con una colección que nos presente, que ahora nos dirá, y sobre todo lo que ha dicho también el chef y lo que después nos apuntará Jesús, que creo que la donación que hará también será muy importante. Así que gracias. Hola, buenos días. Soy Agustín Torralbo. Bueno, ya también, la verdad, que estamos en familia, tanto aquí en la mesa como realmente con todos vosotros, de prensa, con lo que ya nos conocemos. Y nada, contento, la verdad, de poder colaborar con Joy. Me llamó por teléfono y, por supuesto, que no lo dudé ni un momento. Y ya tengo la experiencia de haberlo hecho con el Hotel Guadalpín en la asociación el año pasado y la verdad que fue una cena mágica y creo que este año, pues, esta cena del día 16 al 8 y media, pues, será exactamente igual, mágica y muchísimo mejor que la del año pasado. Y colaborar con un artista, con un pintor como es Jesús, la verdad que estoy contentísimo. Y lo único que vamos a pretender es un poco sorprender a todos los invitados con algo nuevo y distinto, ¿no? Que no sea solamente un desfile de modelos, sino que sea algo más. Y, por supuesto, el alma la vamos a poner dentro, dentro de cada modelo. Y, bueno, y la verdad, con la cena, pues, ya ni qué decir tiene. Que yo no sé qué sorpresa harán en el postre, pero creo que algo será importante, como toda la cena. Y nada más, que estamos muy contentos. Y la verdad que Adintre hace una labor impresionante y es nada lo que yo puedo hacer para lo que yo hace. Nada. Muchas gracias y os espero a todos. Hola, buenos días a todos. Primero felicitaros por haber venido a esta rueda de prensa. Dar las gracias a la asociación Adintre. Gracias a Joy, gracias a Almetre, gracias a vosotros. Gracias al Modisto. Y gracias por dejarme participar un poco en esta gran gala. Vamos a hacer una cosa, como ha dicho Agustín, un poco más diferente. Y no voy a comentar nada, que es una sorpresa, como nos va a presentar nuestro maestro de cocina. Pero voy a recitar una poesía que se ha hecho especialmente para este evento, en una métrica nueva, por un gran y reconocido poeta. Y dice así, Marbella brilla como sol matutino, cabrillanta la luz de los vergeles, y el arte cita, con respeto y cariño, a un desfile de moda entre pinceles. El Hotel Guadalpín Banús es marco, complétalo tú. Un poco más, yo creo que ya con esto decimos todo. Bueno, como podéis ver, eso solamente es el aperitivo. El año pasado todavía aquellos que vinieron, que el hotel se mudó desde aquí a Fuengirora, en el local, porque acabamos de terminar el local, para inaugurarlo, todavía siguen hablando de la cena que tuvimos aquel año, que es el año pasado. Y este año lo vamos a superar. No hemos hablado de todos los cantantes que vamos a tener en vivo. Hay varios, un montón de cantantes también que van a venir. Un violinista que es mundialmente conocido, que no sé cómo se ha querido prestarse algo así, pero sí también va a estar aquí. Tenemos muchísimas sorpresas, muchísimas cosas. Y queremos también invitar a la cadeza de aquí, de Mabella, ya que estamos en su territorio. Por favor, que se presente, que venga, que disfrute con nosotros. Queremos a todos los acades y acadezas que están alrededor. ¿Por qué digo que ellos también? Porque, mira, estamos haciendo una obra benéfica. Y la obra benéfica es para todos. Es tanto para uno que a lo mejor tiene una tienda pequeña, como para los acades, como para los políticos. No vamos a venir aquí a ser político. Pero simplemente que, como somos todos humanos, intentar juntarnos y hacer algo para aquellos que, desgraciadamente, no tienen tanto como nosotros podemos tener. Aquellos que cuando le das un plato de comida, sus ojos brillan. Aquellos que cuando le das una toalla para que entren en la ducha, a ducharse, salen nuevos. Y es como si le estás renovando el alma. Sabemos que no podemos salvarles, pero por lo menos darle una sonrisa. Cinco minutos al día es por lo que estamos. Muchísimas gracias. Es verdad. Mira, vamos a poner la cena en nuestras páginas. Aquí en el hotel vamos a dejar también tickets, entradas. La donación son 50 euros, la donación. Vamos a dejar entradas, tickets aquí, que la gente puede acudir aquí para recogerlo. O si no, simplemente que entre en nuestra página web, nuestro Facebook y ahí están también puestos el número de cuentas. Se puede hacer una transferencia. Hay un email ahí. Cuando se hace la transferencia, que nos mande su nombre completo, el resguardo de la transferencia. Y así también está apuntado. Y esta noche, pues aquí se le entrega su ticket de entrada. Gracias. Y para los que habíais venido, como esto es una cosa de arte, pues tenemos nuestra gran pintor, que no ha hablado mucho de él, porque es una persona que cuando me comentó y me lo enseñó, en cuestión de dos años ha ganado tres mil premios, nada más y nada menos. Y digo, ¿cómo lo has hecho? Y yo todavía no lo entiendo, todavía estoy pensando, ¿cómo una persona puede ganar tres mil premios en dos años? No va a dar, también su arte va a estar aquí, va a estar dibujando en vivo, va a donarnos un cuadro que vamos a subastar esta noche. Hay muchísimas cosas que si tenemos que contarlo todo, no podemos terminarlo ahí. O sea que por favor, venís y compartís y participad con nosotros. Ahora los periodistas que están aquí, os quiero dar las gracias. Todo fue muy rápido, muy precipitado, pero habíais venido. Es un honor de teneros todos aquí y de premio vais a llevar un recuerdo nuestro. Gracias.